Esta semana, el Sábado Espectacular A menos de un mes de la llegada de One Direction, las fanáticas ya calientan el ambiente Se viene el Ragnarok, el mayor festival gamer digital del país Javier Arias, una de las mejores voces del país, nos visita para mostrarnos su nueva producción Hola gente, yo soy Javier Arias, este sábado a las 11 de la mañana estaré con todos ustedes aquí en Sábado Espectacular Nicole Pilman se alista para abrir el Festival de Baladas Hola, soy Nicole Pilman y este sábado a las 11 de la mañana nos vemos en Sábado Espectacular, un beso También nos visita en el set la galardonada Magali Solier Hola, mi nombre es Magali Solier, nos vemos este sábado en Sábado Espectacular Y con ritmo y encanto llegan las aguas de oro Hola amigos, este sábado a las 11 de la mañana estaremos con todos ustedes Aquí en Sábado Espectacular, nosotras, las aguas de oro Imitadas, pero nunca igualadas Solo pienso en ti, te haces tanta falta